Miren ese, miren ese Pura cajeta Pargos Una lonjita Dice mi compa que una lonjita de esos imagínense Por Santos y por Marucha Una lonjita de esos y si sigue otra Para mi gente Lufo, aquí le va a ayudar El compa Arnold y el Maruchan a pesar Esta chulada Hombre Eso esta gigante Eso esta gigante Esto Una chulada Una chulada Tamaño De pargos Vamos para la camara Ahí esta El famoso Santos El Llano Nayarit Pescando aquí En la playa De lujo, de lujo